¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Kambalache3 Yo soy Álvaro y hoy os voy a hablar de mis 3 meses con este nuevo SEAT Arona TSI 1.0 115 caballos Bueno, arrancamos motores, nos vamos a ir a dar una vueltecita y os cuento la experiencia que he tenido en estos 3 meses con este coche, con el SEAT Arona ¡Vámonos! Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3 Antes de empezar a contaros la experiencia en estos 3 meses, porque hoy, 1 de septiembre, hace justamente 3 meses que me dieron este coche ¿Cómo pasa el tiempo de 3 meses ya? Bueno, antes de que os cuente mi experiencia, como decía, dejadme por favor que quiero dedicar este vídeo Y voy a decir este vídeo y esta receta Quiero dedicar este vídeo a una gran amiga mía, a mi amiga Diana, sí, a ti Diana, a ti Quiero dedicarte este vídeo a ti porque te lo he prometido y bueno, tú y yo sabemos que hablamos el mismo idioma Diana es una chica que empezó a comprarse un SEAT Arona Y ha acabado comprándose un SEAT Ateca, que se lo dan ya en estos días Blanquito, ¿verdad Diana? Y bueno, pues ella y yo hemos compartido, digamos, conversaciones del coche, ¿no? Porque ella está deseosa de que se le den y a mí como ya me le han dado Diana me conoció a mí a través de los vídeos que hice yo del SEAT Arona Porque claro, cuando uno se va a comprar un coche, pues uno busca vídeos y bueno, yo me di un montón de vídeos Y bueno, pues ella me descubrió a mí y nos hicimos amigos Y hemos compartido un montón de conversaciones de temas del coche que ahora iremos contando en este vídeo Así que Diana, aparte, va dedicado, que tengo ganas de que te le den A ver si me mandas las fotitos de tu coche, ya verás, de verdad, cuando entres al coche Este olorcito que hay a nuevo, porque todavía, aunque tiene 3 meses, huele a nuevo, de verdad Espero que no se vaya mucho tiempo, porque el olor a nuevo es algo increíble, vamos Por lo menos, yo creo que muchas personas estaréis conmigo De que los coches cuando huelen a nuevos Estamos deseando que tarde mucho en irse a ese olor Porque es que no sé, da una sensación pues eso, de nuevo, ¿no? Y bueno, pues nada, voy a empezar a contarnos un poquito la experiencia La experiencia en estos 3 meses me he ido de viaje Me he ido a la playa, he hecho un viajecito Y bueno, pues la verdad es que ha sido bastante buena Tener en cuenta que yo vengo de un sector de coche totalmente distinto Yo tenía antes un Renault Grand Spa Automático y diésel Entonces, bueno, y también he de decir que con 150 caballos Y este coche tiene 115 caballos Entonces, mi duda era Si este coche iba a tirar, si iba a responder Y bueno, pues la verdad es que he notado diferencia Como te he dicho a ti, Diana, en varias conversaciones He notado diferencia de uno al otro, por supuesto 150 caballos o 115 caballos se notan Pero también he de decir que, bueno, este coche es gasolina Es mucho más pequeño que el Renault Grand Spa Pesa bastante menos Y entonces, pues digamos que es puro nervio, ¿no? En cuanto le pisas La verdad es que tira y sin ningún problema Pero sí que se nota Sí que se nota a la hora de Pues en una buena aceleración Pisándole a fondo Acostumbrado al otro Pues este lo noto Pero no tanto, no tanta diferencia No tanta Y bueno, pues en ese aspecto también he notado, por ejemplo La amplitud El otro coche mío era el Renault Grand Spa Grand Spa Grand Spa Y era un coche súper grande Súper, súper grande, ¿no? Tenía espacio por todos los lados Tenía huecos por todos los lados Era de siete plazas Y bueno, pues imaginaos, ¿no? Meterte a un coche que es La plataforma de un Ibiza, ¿no? Aunque es más alto Pero bueno, el interior es como un Ibiza, ¿no? Prácticamente Un poquito más alto, eso sí Pero... Entonces he notado esa diferencia Pero aún así Yo creo que ya me he adaptado Y sobre todo Encuentro muchas ventajas con este coche Y es a la hora de aparcar, ¿no? Con el otro coche me era muy complicado aparcar Porque era un coche muy largo Bastante largo El Renault Grand Spa Y bueno, pues este es cortito Y bueno, pues aparte de aparcarte solo La verdad es que en cualquier sitio En cualquier huequecito Ahí lo aparcas Y eso, la verdad es que está muy bien Yo lo agradezco mucho Además, yo ya no necesito un coche tan grande Porque no cargo tantas cosas Como cuando tenía los críos pequeñitos, ¿verdad? Que ahí metías sillitas, bolsos De todo, ¿no? Y bueno, tampoco hago tantos viajes Con lo cual Con este coche Me sobra y me vale Los críos se van haciendo mayores Y cada vez ya sabéis que montan Menos en los viajes Y vienen cada vez menos Entonces, pues para mi mujer Y para mí De sobra Bueno Mi experiencia con el Seat Arona Como digo, es increíble Increíble Aunque luego hablaré de unos pequeños detalles Que mi amiga Diana y yo Vemos un poco Que no tenía que ser así Pero bueno, luego hablaré de eso El tema es que Como digo La experiencia de estos tres meses Es positiva O sea, del 1 al 10 Yo no puedo darle ni un 9, ¿no? Porque es un coche Como digo Rápido Tiene el control De crucero adaptativo Que creo que Diana Tu coche no lo va a tener eso Pero la verdad Bueno, va a tener otras cosas Que no tiene el mío Pero eso es increíble O sea, a mí eso me ha parecido increíble Porque el Renault Grand Spa Sí que es verdad Que tenía el control de crucero Y limitador de velocidad Como igual que este Pero este no tiene adaptativo, ¿no? Para quien no sepáis Que es el crucero de control adaptativo Es que Tú le pones a una velocidad Y a una distancia Que precede al coche que va adelante Y tu coche se atarona Se mantiene a la velocidad Que tú lo has programado Y a la distancia Con el coche que va adelante Con lo cual Si el coche que va adelante Te frena El coche automáticamente Te frena también Entonces, la verdad es que Es estupendo Luego, cuando se te quita El coche de adelante El coche te vuelve otra vez Se vuelve a ir a la velocidad Que tú le habías marcado Y fenomenal O sea, el control del crucero adaptativo Me parece Desde luego una cosa Que la tenían que tener Todos los coches Me pasó una cosa muy curiosa En el viaje De vuelta A Madrid Cuando me fui a la playa Con la familia En el de ida no En el de vuelta Yo iba Iba Por la carretera Y de repente Y me lo dijeron En el concesionario Que tenía Es que no me acuerdo Ahora como se llama El sensor de cansancio O de fatiga Sensor de fatiga Y efectivamente Cuando llevaban Más de un tercio De viaje Que ya había parado Una vez Pues de repente Apareció Una tacita de café Aquí en el salpicadero Y un clink Y un texto Que decía No me acuerdo exactamente Con las palabras Que te decía Pero que debía de Parar Para descansar Porque notaba Que tenía fatiga Yo no me encontraba Demasiado mal Pero bueno Algo el coche Debe de tener Que te detecta La fatiga Eso me parece Con perdón acojonante Porque eso Va a evitar Que la gente Se duerma al volante Y va a evitar Que la gente se mate Y que provoque Accidentes O sea, me parece Increíble eso Y luego Pues bueno Tiene un montón De cosas Como el control de voz Que por voz Tú puedes Digamos Hacer cualquier función Irte al navegador A la radio Llamar a los contactos El teléfono Se oye Tiene un sonido El teléfono Increíble Y bueno El consumo El consumo Pues yo diría Que es bastante Bastante Moderado Tanto en En ciudad Como en carretera Al ser gasolina Y bueno Tres Tres válvulas Pues no es un coche Que consuma En exceso Y bueno Y bueno Pues la verdad Que los consumos En orden Todo lo que He leído por ahí Y todos los vídeos Que he ido viendo Es verdad que aciertan Lógicamente Si a más Pisas el acelerador Más vas a gastar Pero bueno Yo soy persona De que si me pone A 120 A 120 No No me salto No Intento no saltarme La velocidad Que te marca Bueno Pues estoy llegando Aquí a un sitio Que venía Y bueno Pues aparte Pues eso Voy a aprovechar Para hablaros A vosotros Así que voy a aparcar Voy a hacer Unas pequeñas gestiones Y bueno Pues enseguida Os sigo contando Y os enseño Un poquito El exterior Y el interior De El Seat Arona TSI 115 caballos Nos vemos ahora Un poquito Un beso Diana Mis queridos amigos Del canal Cambalache 3 Mi querida Diana Sigo aquí En el coche Contando un poquito La experiencia De estos tres meses Vale Bueno Deciros que el coche En conjunto Está estupendo Vale Está muy bien No tengo No tengo nada así En contra que decir Tiene una climatización Estupenda Por cierto Hablando de la climatización Yo escuché En un montón de vídeos Que estuve viendo Que no tenía salidas De aire En la parte de atrás Yo no sé Si se referían A salidas de aire En la parte Por aquí De los lados O de arriba O qué Pero sí que tiene salidas Que lo estuve hablando Con Diana El otro día Tiene salidas Abajo Debajo de mi asiento Y debajo del otro asiento Del copiloto Tiene por supuesto Salidas de aire Que por ahí sale el aire Lo he comprobado Yo mismo Así que sí que tiene salidas De aire ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tiene una climatización Muy buena Luego Tiene una cosa también Que me gusta a mí De los Seat Y es que Cuando Por ejemplo Tú vas a poner El intermitente Bueno, yo sé que muchos Lo sabréis Pues no hace falta Dar a la palanca entera Si no Cuando vas a hacer Un pequeño cambio De sentido Simplemente Con el dar a la palanquita Un poquitito Te hace clic Clac Clac Y ya está Y se quita solo Ahora, eso sí Si por ejemplo Vas a tardar un poquito En girar Pues le puedes dar A la palanca entera ¿Qué más? O sea, tiene muchos detalles ¿No? Los elevalunas eléctricos El cierre centralizado El tema de no tener que llevar La llave La llave la tienes que llevar encima Pero es súper cómodo Porque tú te arrimas al coche Y es verdad que el coche no se abre solo Tú le Con el dedo le das al pomo de la puerta Y se te abre ¿No? Y el portón de atrás lo mismo Tiene un sensor que se te abre Llevando la llave cerca O sea, encima Si no la llevas encima El coche no No responde en ese aspecto Y bueno Pues es cómodo Porque no tienes que estar Metiendo la llave Para arrancarle Y todas estas cosas Y bueno Pues Pues qué más Qué más Qué más contaros Las plazas traseras Son enormes Pese a que el habitáculo Como he dicho al principio Y bien sabéis Todos los que habéis visto Un montón de vídeos Es la plataforma Del Ibiza Los asientos traseros Tienen una amplitud Increíble Pero casi más que los de adelante O sea Aparte que como Como es un coche Sobre elevado ¿No? Por ser un SUV Un crossover Pues Tiene mucha distancia De la cabeza Al techo ¿No? En las plazas delanteras Se nota algo menos Pero en las traseras Mogollón El tema de Ahí también quería puntualizar Una cosita Y es que En el tema de De la capacidad Del maletero Ahí también Sí que he echado Mucho de menos Mi Renault Gran Spa Por supuesto Porque yo diría Que tenía No el doble de maletero Sin el doble Y medio más Entonces Este tiene 400 litros Como habéis leído Un montón de veces En los catálogos Y habréis escuchado 400 litros Que es Es un maletero Grande En el sector O sea Es el maletero más grande En el sector De estos coches ¿No? Entonces Pues la verdad Es que Es grande Pero A mí se me ha quedado Un poquito pequeño En el sentido De compararlo con el otro Pero bien Porque como tiene Dos Doble altura O sea La bandejita La puedes bajar un poquito Así que Muy bien En ese aspecto también Y bueno Pues nada En conjunto Pues muy bien El coche Muy bien Unas terminaciones Muy buenas El volante Una maravilla Y bueno Pues en definitiva Todo estupendo Así que Voy ahora a enseñaros Los pequeños detalles Estos que no vienen En este coche Que yo creo Que en eso se ha columpiado Porque No son detalles Yo pienso Que demasiado Demasiado costosos Y estamos hablando De un coche De cerca de 20.000 euros ¿Eh? 20.000 euros Entonces bueno Ahora os lo voy a enseñar Y os voy a enseñar Un poquito del exterior Y vamos a finalizar Este vídeo De los tres meses Con mi Seat Arona ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, ahí lo tenéis Ahí lo tenéis, 2321 kilómetros En tres meses Nada, no he hecho apenas kilómetros Bueno, os voy a enseñar un poquito el interior Para quien esté pensando en comprarse El Seat Arona Mirad la guantera Que como os digo, no tiene luz Este es uno de los detalles Sin embargo, fijaros Trae el detalle de un El cargador para un CD Tampoco tiene En los parasoles Tampoco tiene luz En las plazas traseras Tampoco hay luz ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mirad ¿Veis? Las puertas El volante La pantalla es genial Porque es una pantalla de 8 pulgadas Se ve genial Es grande Para mí está en una posición correcta Dice la gente que debería de estar más arriba Pero sinceramente Y ya lo dije en otro vídeo Que cuando se está conduciendo No se debe de estar mirando la pantalla esta Sin embargo Lo que sale aquí en esta pantalla De alguna u otra manera Sale en esta otra Entonces si tú estás mirando Hacia la carretera Con que bajes la mirada un poquito Ya estás viendo Lo que realmente te interesa De De la información que necesites Si estás con el GPS O con ¿Veis? Estos son los teléfonos O a ver si sale por aquí algo más Información del coche En fin Todo lo que queráis Lo podemos ver aquí En este pequeño display No hace falta que miremos aquí Aquí podemos mirar ahora Cuando estamos parados Y podemos toquetear Y jugar Lo que queramos ¿Vale? Que está muy bien Es muy intuitiva Es muy bonita Tiene una calidad Estupenda Pero debemos de mirar A la carretera Bueno pues este es el interior El interior Del sea talón A la parte De delante Lógicamente Mirad el volante Que bonito es En cuero Con un cosido Muy bonito Este detalle Aquí Con esta X Que nunca he llegado A saber Que significa la X Si será de crossover O de qué El logotipo El pito Bien ¿No? Bueno pues os lo voy a enseñar Por fuera Bueno aquí le podemos ver El Seat Arona por fuera Fijaros la pintura La pintura tan bonita Este color salmón Y el techo color negro Aquí vemos el frontal La verdad es que es un coche Con una línea Diría yo Perfecta Es precioso Vamos a ver el otro lateral Y bueno pues Pese a ser La plataforma de Univiza Como todos bien sabéis Como os podéis dar cuenta Es un coche sobre elevado La altura libre al suelo Es de 19 centímetros Entonces eso Aunque no es un coche No es un todoterreno Ni nada por el estilo Pero salva muy bien Digamos los baches Y si andamos por caminos Como el que acabo de andar yo Un poco complicados Pues viene bien en ese aspecto Pero vamos No es un coche todoterreno Ni mucho menos Ni lo va a ser Este es el La parte de detrás Hasta ahí Podemos leer No os enseño la matrícula Porque si no Luego me toca pixelarla Y me cuesta Un montón Mirad Les voy a enseñar El maletero A ver Ahí Fijaros Ahí tengo El trípode De la cámara Y esto es lo que os decía antes Que tiene este doble Este doble hueco Que esta bandeja Enrasa Para poder meter El equipaje Estupendamente Pero esto mismo Te baja para abajo Entonces Consigues Más litros Hasta llegar A los 400 litros Cerramos el maletero Y bueno Mirad las plazas traseras A ver que abro Son estupendas Aparte el color De la tapicería Es muy bonito Pero Como os he dicho antes No tiene iluminación En las plazas traseras Pero Veréis Para los que Tanto Han dicho De lo del tema De las salidas de aire Mirad A ver si las podéis ver Ahí ¿Las veis? Estas son las salidas de aire Están aquí debajo De los asientos O sea que A las personas Que vienen sentadas Aquí detrás Les llega la calefacción Y les llega El aire acondicionado Perfectamente Que yo escuché En un montón de vídeos Que no Y mirad Lo de abrir Y cerrar las puertas Que os decía yo Simplemente Con pulsar aquí Que no hay que pulsar ¿Veis? Simplemente Es un sensor Y ya se cierra Y luego Con meter la mano aquí Se abre Y entonces No es necesario Tener que estar Utilizando La llave Y bueno Pues nada Este es el Seat Arona TSI 115 caballos Bonito ¿no? ¿Os gusta? Si estáis pensando En compraros este coche La experiencia mía De tres meses Que he tenido con él Es estupenda Es puro nervio Cabe en cualquier sitio Son 115 caballos Es verdad Pero Pero que la verdad Es que anda Anda bastante Así que animaros Y lo compráis Bueno mis queridos amigos Del canal Cambalache3 Mi querida amiga Diana Espero que te haya gustado Este vídeo Y esta dedicatoria Que te he hecho Tengo enormes ganas De ver tu Seat Ateca Blanquito ¿verdad? Tú Todo terrenito Como dices Bueno espero que os haya gustado Este coche Y que Sobre todo A ver si os sirve La experiencia mía De un particular Que no entiende A penas de coches Pero que En estos tres meses Pues la verdad Es que Estoy súper convencido De la compra Que he hecho No me arrepiento Para nada Así que es verdad Que El coche Tiene unos pequeños detalles Que veo Que tenía que Que tener Como lo de las lucecitas De la guantera Y de De las miseras De los parasoles Y etc Pero vamos Excepto eso La verdad Que el coche Un 10 Así que Me despido de todos vosotros Un beso muy fuerte Nos vemos en un próximo vídeo Ya os seguiré enseñando Cosas de Sea Tarona Voy a seguir haciendo vídeos Porque sé que os gustan Y bueno Animaros y comprarle Un beso Adiós Diana Seguimos hablando Vale Mándame un correo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!